DRAGONS DOGMA Y ahora pues no sé qué voy a hacer, imagino que... ¡Coño! El documento confirma el estatus de luchador a ti... Vale, pues imagino que esto contará como historia principal Llevo muchísimas misiones secundarias cogidas De matar diferentes cosas A partir de ahora puedes hacer misiones de la cacería Para ello habla con Sir Maximilian frente al castillo de Gran Soren Vale, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No, no, no es una cosa que sea capaz de trastar sobre Por favor, solo que te escucha un poco Gracias, Sir Este niño es... Es mi hijo, siempre fuerte En su hermosa Desde que él era una bebe Pero para verlo Para verlo, para verlo Aquí Pregue La primera de esas estrellas Lo he comprado de un almuerzo, mi hijo y yo Él habló de una magia poderosa dentro de mí Arriba rocas como esta juntas No es que sea uno de que crezca en estas historias Es... Y así lo he buscado Pero cuando encontré un segundo Es una esperanza Para buscar la inmortalidad en estos trinkets que sé Me sentí una mierda por ti Las piedras del despertar son objetos milagrosos que pueden devolver la vida a tu personaje, a peones o a otros Horda bien las piedras del despertar porque sus fragmentos son muy escasos y solo tienen un uso Si reúnes suficientes fragmentos de piedras del despertar, se unirán por sí solos para formar una piedra Muy bien El Duke Edmund Dragon's Bane es un héroe En mi procura, he venido a aprender que la condición de mi hijo se creó peor Por supuesto En mi desesperación Algunos dicen que las piedras son otras Pero no ¿Y vendes algo? Tal vez con esos, mi hijo Un smithy, yo creo Se dice que él se llamaba Duke antes de que su caballeta llegara a Gran Soran En las puertas del despertar, incluso ahora, la gente lo hermosa como su padre Bueno Así, eso es la casa del artesano Vale, es donde estaba el tablón de misiones y todo eso Fragmentos de piedra, ¿no? El otro era que me reuniese con un tío A ver si está por aquí Lo que me ha dicho el otro, ¿no? Puerta del pasaje, igual está aquí El barrio de encendimiento de la tierra, para los soldados de la frontera El barrio de los nobles, para los soldados que mantienen la frontera El barrio de los nobles, para que se mantienen la frontera ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ah, Arisen Mi madre me ha dicho mucho de ti He esperado tu visita Soy Sir Maximilian Eisenstern Capitán de la cinta Así nombrado por su gracia, Duke Edmund Dragonsbane Me pregunto tu perdida, mientras que detallo lo que has esperado de ti en la cinta La licencia de cinta de cinta que llevas permite al cinta Uhhh Uhhhh Sí, sí. Pregunta por la ciudad. ¿Y esto qué es? Pregunta por la última y final esperanza. Jaja, aseguro que... No escucharán esto, tío. ¿Tú qué vendes? Joder, qué caras. ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué vendes? A ver... Colgar la misión aquí. Es este. Vale, el mapa marca... Allí... Bueno, pues de momento marca allí, ¿no? Así que voy para allá. Por el camino que hay detrás mío... Alguien puede saber de su significado. Importante localidades, personas o objetos, que tienen una pregunta. No sé si querés, no sé si querés... ... y ahora el mapa donde dice vale, es dentro de la ciudad aquí, joder, que lejos, tío Dios lo que voy a hacer es cortar aquí y ahora cuando estemos delante, seguimos de la ciudad no harm en asking more of the common folk me, I, the master works all the master works, the master works all come again are you, have your pick, any you like, what will it be today you, have your pick, any you like, what will it be today yo, have your pick what will it be, what will it be today ¿Qué será hoy? 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 ¿Cómo se hace? ¿Están tus preparaciones de viaje completas? La mayoría de las puertas están abiertas, por miedo de los dragones, quizás. Un ladrador, maestro. Bien chicos, pues ya hemos ido al gato negro, el tío tampoco sabía muy bien lo que había que hacer y nos han mandado ahora a hablar con este otro, así que a ver. ¿Se ha ido al monte Hilfigure? ¿Y eso dónde está? Tengo que salir por la puerta de arriba. Pues venga, vamos. ¿Y ahora todo recto? ¿Por aquí? ¡Uf! ¡Agua! ¿Eso qué es? ¡Es un lizardo gigante! ¡Es un lizardo gigante! ¿Le he cortado la cola? ¡Sí, tío! ¡Soy a la pata de su lado! ¡Vamos, señor! ¡A la pata! ¡No, no, no huyas! ¡Coño! ¡Oh, oh! ¡Me, me, me he flipado! ¡Qué bueno mira! ¡Parece que el rayo este les afecta! ¡Joder! ¡Qué disparo le ha metido el arquero! ¡T eins, miren! ¡Mürü! ¡Parece que el rayo este los de los de los de los de los de los deinen Voy a curar las ruedas. Cuidado, no te vas a coger agua. No hay malo debe venir a nuestro cargo. ¡Lol! ¡Cómo le ha dolido! ¡Lol! ¡Salió volando! Y esta porque me sigue. ¡Aquí de la venom! ¡Aquí de cuidado, no a su edad! ¡Los fiendes son fuertes! ¡Aquí de cuidado! ¡La caja se despeja! ¡Aquí de mi ropa, Rampile! ¿Qué pasa? Que solo sueltan las colas estos bichos. Bueno, da igual. Voy a subir la colina y voy a seguir... ...hacia mi misión. ...hacia mi misión. Como te deseas, maestro. Como te gusta. Estoy en mi camino. Y el otro sigue abajo. Me cago en tu sangre. Vale, ahí hay bandidos... ¿Y ahí qué es lo que hay? ¡Goblins! ¡ правильно! Si... ¡A la mierda! ¡Que por ahora! ¡Suscríbete! ¡Que por ahora! 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 ¡A la mierda el jabalí. ¡No lo he visto! ¡Vamos a restaurar tu salud! ¡Vale! El camino me la conquista. Nos queda mucho para llegar. Hostia, pues aún queda un viaje. Vamos a matar a Arpías también. ¡Vamos a matar a Arpías! ¡Eso es muy rápido que llegue ahora! ¡Arpías tiene la ventaja en el aire! ¡Vamos a la ventaja de los estilos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la ventaja de la ventaja de todos los estilos! ¡Hazlo en el aire mientras me explico! ¡No! 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 ¡Esto parece interesante! ¡A cualquier momento! ¡Se han acabado! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Se han acabado! ¡Seguimos! ¡No sé qué coño es esto! ¡Es que es un toro! ¡Sin más! ¡Vale, pues sigo para adelante! ¡Vale, pues sigo para adelante! ¡Pero, pues sigo para adelante! ¡Pero, pues sigo para adelante! ¡Pero, pues sigo para adelante! ¡Es una vista imposible de tan cerca! ¡Ya nos queda poco, no! ¡Sí! Un poquito! ¡Venga! ¿Esto que son? ¿Lobos? ¡Hostia! Se está haciendo de noche y no me mola. No me mola que se esté haciendo de noche. Y pegan un huevo, además. No me mola. No me mola. Es más lluvia que un huevo. No me mola. Es más lluvia que un huevo. Eso no es un huevo. Es efectivo para la vuelta. No me mola. Un huevo blanco. Se va a ser raro de pronto. Es efectivo para la vuelta. No me mola. Es más lluvia que un huevo. No me mola. No me mola. No me mola. ¿Qué propósito hubo este lugar construido? Me suspecto que tendremos poco aquí. ¿Nos curas? Sí. No sé si volver y pasar la noche o seguir. Lo que voy a hacer es salir de cámara y voy a seguir hacia delante. Y cuando llegue ya decidiré, ¿vale? Porque si no se va a hacer esto un poquito pesado, ¿vale? Hay veces, no se va a hacer esto un huevo, no se va a deslizar. Por favor, vamos. Por favor, no se va a hacer esto un huevo. El que sabe que yo sé lo que quiere saber. Usted sabe lo bien. while he who knows not knows not what I know or know not. You see me, yes? Then congratulations on you. You have found the man you seek. I am or was perhaps like you a child of man bound to the dragon. I am he who was forged by the dragon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la lluvia del tiempo, voy a llegar a saber cuándo ha llegado el tiempo. Sabes que todo lo que sé es que lo sé es que no soy solo mi ojo. He llegado aquí al final de mi viaje. Ritjinspa, soy Drakonforged. Bien conocido, arriesgo del día presente. Un nuevo link en el bosque. Te has llegado buscando significado por ese ladrillo. Ninguno dice que te ha llevado aquí para mí. Mi forma puede ser discernida solo por el verdadero arriesgo. Vale, voy ahora. Dilele que te dio el cifre. No, déjame volver a Drakonforged. ¿Estás más familiar con esta pregunta? No, no. Deja de cerrarlo. No. 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 No, no. Me da igual. Mejor la hago ahora, antes de terminar el capítulo. Si alguien se salta esto, cuando vea el final del capítulo por lo menos, que lo entienda bien. ¿Qué es eso? El camino se termina. Voy a tomar eso. ¡Maldita! ¡Oh, no! Parece que... ...a un lugar especial. Un lugar olvidado. Hoy en día nadie puede ver el abogado, pero tú, en el pote. Hay algo detrás en la pared. Es un pobre monstruo cristal. ¿Qué significa un gran sobren? ¿Esto qué era? La cofradía de los peones. ¡Tienes que ser! La cofradía de los peones. Las palabras son bien valientes, señor. Conocí con él. Con suerte. Te va a llevar a... Si, no es eso. No hayas salido... No hay nada que... No hay nada que ver. Seguirlo sospechoso... ¿Esta cual era? Hostia, tenía que haberla hecho antes esta. Vaya tela. Vaya tela. Sería mi honra mostrarles los requisitos para la mujer. La escolta es tuya. Seguramente. Entonces, aquí están los detalles. Tenemos una palabra urgente de la estona del sudeste. Una horda de goblins ha caído la fortaleza mientras todavía estaba bajo reparo y lo han aclamado. Aunque los goblins son fáciles, su importancia para nuestras defensas subterráneas es crítica. Tenemos que reclamarlo, y la seguridad de toda la duchía se riega en este tema. Puedo pedirte de tu ayuda en resolverlo. Tienes mis gracias, señor. Voy a enviar la palabra a la presidencia. He enviado algunas de las espaldas del duque en la cabeza. Ya hablas con el capitán, ¿no? Vale. Bueno, mientras voy a la herrería voy explicando. Mientras voy a la posada, perdón. He decidido hacer varias cosas, veréis. He visto que hay misiones secundarias. Misiones oficiales, digamos la trama oficial. Las secundarias, pero es que luego están aparte las de los carteles, estas que cojo de los tablones y tal y cual. Esas son simplemente misiones de matar bichos porque sí. Lo que voy a hacer a partir de ahora es, esas misiones, si las voy rellenando mientras hago las misiones secundarias y o principales, pues bien, van saliendo. Si no, cuando me vaya a hacer las misiones, las voy a hacer fuera de cámara. En cámara voy a apuntarme las misiones que son, digamos, secundarias. Como por ejemplo, la que me sale que tengo cancelada, que no la he hecho. La de salvar a Kina en el bosque de la bruja. Esa sí que tendría que haberla hecho. Y en vez de hacer las tonterías de matar tantos bichos y tal y cual. Eh, bueno, lo repito, a ver. Misiones del tablón, de matar bichos y bichos, no las voy a grabar en cámara. Las haré fuera de cámara. El resto de misiones, principal y secundaria, espero que tengan un poquito de trama. Las grabaré, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a hablar con el compi. ¿Nos enseñas alguna habilidad nueva o algo? Nanay. Necromancia. Convoca las almas de los espíritus para que roden al usuario y le ayuden temporalmente en ataque y defensa. Bueno. Invoca un señor mágico que recupera fuerza, magia y defensa disminuida de los aliados que entran en él. Eh... Bueno, no sé. Y de estos ahora mismo no puedo. Windeer, ¿podemos mejorar algo? ¿Qué será hoy? A ver, lo de cambiar vocación. Arquero mágico este me había molado, tío. ¿Solo puedo cambiarlo a guerrero, tío? Si yo lo que quiero es que sea tanque. Este, por ejemplo, sí que puedo mezclarlo. ¿Por qué este no? No lo entiendo. Incluso en que quisiera ponerlo así, es que tiene muy poco. Bien, gente, pues eso es todo. Lo dicho, ya sabéis cómo van a ir las misiones secundarias y todo eso. Y se nos está yendo de tiempo, así que en el siguiente capítulo vemos más y mejor. Así que darle like, suscribirse y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!